Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video, técnicas para perder peso, el secreto para conseguir unos abdominales como las estrellas de Hollywood, el estilo de vida que es llevar para conseguir unos abdominales en los que se pueda rayar pan, no es fácil conseguir unos abdominales de ensueño y puede que muchos de ustedes miden con nostalgia las portadas de las revistas pensando que son totalmente incapaces de conseguir tener ese aspecto, puedes conseguirlo, pero necesitas mucho trabajo, compromiso y sobre todo saber las técnicas para perder peso que debes hacer para conseguirlos, si haces ejercicio de la manera equivocada acabarás sudando para nada, en vez de tratarte a ti mismo con dureza, porque no empiezas informándote con anticipación de lo que debes hacer, aquí ahora te diré las técnicas para perder peso que necesitas saber para conseguir tener esos abdominales con los que sueñas, debes empezar tu entrenamiento haciendo ejercicios de cardio, si, has oído bien, el cardio es la primera parada en el camino hacia unos abdominales perfectos, no los ejercicios especialmente diseñados para fortalecer esa parte del cuerpo, si no realizas algún tipo de ejercicio de cardio 4 o 5 veces por semana, ni te molestes, esto es porque quemar la grasa que cubre tus abdominales es tan importante como desarrollarlos el siguiente paso es adoptar unos hábitos alimenticios sanos y mantenerse hidratado ingerir mucha agua al día te dará la gasolina que necesitas para poder realizar programas de ejercicios y los alimentos bajos en grasas adecuados harán que sea más fácil conseguir perder ese peso cuanto mejor lo hagas en ese ámbito, menos dificultades tendrás al final pero no importa lo bien que comas, no puedes conseguir unos buenos abdominales sin hacer ejercicio y a la inversa, no importa el ejercicio que hagas, no conseguirás tener unos abdominales perfectos si no comes bien ¿Cuál es el último ingrediente que necesitas añadir a la mezcla para conseguir unos abdominales que invidirían a cualquier estrella de cine? los ejercicios diseñados específicamente para fortalecer los abdominales, por supuesto además estos ejercicios te van a perder muy poco tiempo pues solo necesitas realizarlos pocas veces por semana utilizar aparatos típicos de gimnasio como la torre de poder pueden hacer que este proceso sea aún más fácil para ti pero si no tienes acceso a tales cosas siempre puedes utilizar las pieles y confiarles abdominales hay más de una docena de ejercicios diferentes destinados a la zona abdominal disponibles quitando aquellos que requieren un equipamiento determinado combínalos a tu gusto puedes divertirse siempre y cuando tus abdominales trabajen todo esto junto compone el estilo de vida adecuado que debes llevar para tener el cuerpo de estrella de cine y conseguir unos abdominales perfectos fallar en una sola cosa hará que no consigas tu objetivo por lo tanto, haga lo que hagas, no te apartes del camino correcto si quieres conseguir unos abdominales de infarto recuerda, si necesitas bajar de peso, estar sano, tener información sobre dietas, nutrición, ejercicios y todo lo relacionado te urge visitar www.mejorpeso.com si te gustó el video, clica en el botón me gusta así ayudas a que más personas obtengan esta información suscribete al canal, así obtendrás información que publicamos constantemente en este canal gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video ¡No! Mente malvado y os va a chupar el alma a todos Tu madre Correcto, soy tu madre